Para las cámaras empresariales hoy es un día fundamental porque hoy es el día de partida justamente de este observatorio económico que es el primer observatorio a nivel país del interior, ¿verdad? Solamente la información del observatorio económico estaba en Montevideo, hoy por hoy se va a arrancar en Florida siendo un poco el muestreo para que después a nivel de todos los departamentos esto se continúe. Básicamente lo que se hace o se va a hacer es que cada gremial va a tener un representante para recabar los datos a nivel de la actividad privada y a su vez apoyado por la empresa Radar vamos a tener los datos de la actividad pública y entonces ahí vamos a juntar toda la información, vamos a decir la información primaria y secundaria y ahí llegar a datos concretos de lo que está sucediendo en Florida. ¿Cómo va la producción? ¿Cómo va el empleo? ¿Cuánta desocupación hay? ¿Cómo va la facturación? ¿Cómo va la producción? ¿Cuántas empresas se están formando? ¿Cuántas empresas se están cerrando? ¿Cuánto se está faenando? ¿Cuánta leche se está produciendo? ¿Cómo va el comerciante? Y bueno, todo esto en el correr del tiempo es lo que va a tener una tendencia que eso va a ser de gran ayuda tanto para el empresario que viene, para el empresario que está trabajando tanto para la intendencia, para demostrarle la tendencia que está sucediendo a nivel departamental si es un departamento que viene creciendo o si es un departamento que cada día está sufriendo más la situación de la problemática nacional.